Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy estamos con otro fondo porque ya estoy en el vestidor, espero que se note en el audio, pero todavía no está del todo terminado, me quedan unas cuantas cosas, así que está un poco de esas traje. En el vídeo de hoy vamos a probar la base Nude Liquid Powder Intense Cover 10 horas y polergénica de Belle. Ruby no, 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 no. Ahí sí que no. Y es que esta base se ha hecho bastante famosa desde que salió en la nueva, yo la antigua no la probé, pero una seguidora y más o menos conocida me comentó que se la había comprado, que no le gustaba, que si ya la había probado, le comenté que no y me la quiso regalar para que la probase. Exageración. Yo sigo diciendo a Vero que podríamos haber visto otra forma, a ver si te valía, pero bueno, en fin, ya está aquí. Lo primero que voy a hacer es comentar lo que se dice en la web porque yo no he visto absolutamente nada, tengo varias reseñas pendientes de ver, pero no he querido ver para no saber sobre la base de maquillaje. Y después me la probaré. Lo de cobertura intensa y 10 horas ya me da un poco de miedo porque si no me conoces, hola, soy María, gracias por estar en este vídeo, si te gusta dale like y suscríbete. Pero si me conoces, ya sabrás que mi base favorita es la Face & Body de MAC y que las otras que utilizo tampoco es que tenga mucha, mucha cobertura. Entonces voy a entrar en maquillaje a ver si la tienen porque es la página web donde más me gusta comprar el maquillaje. Es maquillaje a en Sephora, en sé que en Sephora no va a estar, Marcas, la B, Belle, aquí está. Vale, mi tono es el 02 Light Bay y no sé exactamente cuántos tonos tiene esta web, veo 4, o sea que no hay muchos tonos. Y por debajo de esta habría el porcelain, pero yo creo que este sí que me va a estar bien porque el porcelain me da la sensación de que va a ser más rosita. Está agotada. Tiene un precio de 11,99€ que por una base de maquillaje está bastante bien, yo creo que son los precios también que ronda Belle. Y lo que se comenta en la web es... Eso es lo que quiere decir que la cobertura no será muy alta, será media. Producto testado dermatológicamente, apto para pieles sensibles y reactivas, vegano, libre de parabenos y libre de aceites. Lo de mate y empolvado no es que sea de mi mayor agrado, pero bueno. El envase es de cristal, yo cuando hago viajes la base de maquillaje que me llevo es la Fisamody, siempre, always, así que me da un poco igual que este sea más delicado. El dispensador no es de PAM, es verdad que no es simplemente el WECOP, lo que tiene es un gotero, que a mí me da un poco igual, la verdad, porque es verdad que hay bases de maquillaje que sí que traen PAM, pero el PAM no es modulable y no puedes controlar la cantidad y con esto sí que puedes controlar perfectamente la cantidad que utilizas, así que me gusta. Antes de pasar a aplicar ya la base de maquillaje, comentar que he utilizado protector solar porque voy a salir a la calle, no voy a estar en casa. Si viste mi anterior vídeo del domingo pasado, que si no te lo voy a dejar por la tarjeta, tengo este nuevo Dios Olimpo, el corrector de Tarte. Lo que pasa es que el tono que me cogí era un poquito claro para mí, entonces como lo estoy utilizando, está la segunda vez que lo utilizo así, porque no me maquillo mucho la verdad. Y es combinado con otro corrector que sea justo el tono de mi piel. En este caso es el de Mavening, el borrador óptico, el que tiene una esponjita. Ese lo utilizo por toda la ojera y este utilizo un toquecito leve, entonces ya lo llevo aplicado porque como no estoy en mi tocador, pues así era mucho más fácil. Y por si te interesa y te gusta el maquillaje que llevo en los ojos, lo he utilizado con la paleta de Huda Beauty que lo enseñé hace dos vídeos. Estoy un poco obsesionada y cada vez que me voy a maquillar es como, venga, ¿qué me puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esta paleta? Me encanta. Si te gusta el maquillaje, puedes hacer un tutorial porque la verdad es que he utilizado bastantes sombras, entonces no es fácil explicar aquí he hecho esto tal y cual. Vamos a pasar a aplicar la base de maquillaje. Se tiene que agitar como todas en este mundo. Voy a utilizar la Beauty Blender, mordida por mis gatos. Bueno, nada, voy a coger una cantidad, ver cómo está, la voy a aplicar antes en la cara y después ya paso a difuminar con la Beauty Blender, ¿no? La verdad es que la textura es bastante liquidita, aunque sí es mucho más consistente, ya se nota que la Face & Body, por ejemplo, pero es líquida, ¿eh? Chorrea. Y perdonad que vaya a mirar a la pantallita, como tengo las dos manos ahora mismo ocupadas no puedo coger el espejo. Aquí tengo otro espejo que es maravilloso también. Creo que me voy a pasar de cantidad. Es que ahora no puedo doblar esta mano. O magunes. No huele absolutamente a nada. Últimamente nada huele a nada, ¿o qué? La verdad es que es clarita, ¿vale? Yo me lo noto porque mi cara es más oscura que el resto del cuello, el busto y tal. Entonces me noto que esta me queda un poquito más clarita, pero yo creo que me quedará bien porque después como bronceamos y tal, no hay problema. Sí que aporta más cobertura de lo que yo estoy acostumbrada. No es altísima, eso sí es verdad. Para tratarla justamente como yo utilizo el resto de bases, he utilizado una prebase bastante normal de Belle de la gama también hipoalergénica. La rosita que supuestamente es matificante, aunque ese efecto no lo noto tanto, pero sí que me gusta bastante en cuanto a durabilidad y cómo alarga la vida, ¿no? Cómo permite que la base quede bien el rostro durante más tiempo. Mááááááááá. Por cierto, el gato ya está cumpliendo el año y está aquí tranquilamente acostado en... no es un sillón, pero bueno, digamos un sillón. Cómo se nota en los primeros vídeos era insoportable. El gato todo el rato al lado mío dando por culito con el maquillaje y ya está tranquilamente ahí acostado. ¡Qué tranquilidad! El poder tenerlo conmigo porque si no estaría llorando en la puerta porque quiere entrar. A ver, se nota, se nota más en la piel que en la Face & Body, pero me gusta bastante el acabado, no me lo ha dejado excesivamente mate. También es de decir que yo tengo la piel mixta. A una persona con piel más seca, pues sí que le va a dejar la piel más matificada, pero yo ahora mismo en la frente sigo notando luminosidad. Lo de media alta cobertura puede ser que se pueda modular, pero yo ahora mismo sigo notando pecas. Así que mucha, mucha, mucha cobertura no es que me está aportando. De hecho aquí esta parte de la nariz la tengo siempre más roja y sigo notando roje. Oye, pues me gusta. He puesto el zoom para que se pueda ver cómo es el acabado en la piel de la base. A mí me gusta bastante, no sé, Vero, porque no te gustaba en principio. Voy a poner los productos encima y ahora seguimos. Y listo, ya está el maquillaje completo. Así sería como queda. Voy a hacer un zoom de nuevo para que se pueda ver la piel con los productos encima. Yo creo que se han difuminado bastante bien. Lo que más costó más trabajo quizás es el control de la parte de la frente, pero por el resto creo que bien. Es verdad que se nota que lleva base de maquillaje, ¿vale? A mí ese efecto no me gusta, no es que sea un efecto máscara, ¿vale? Pero sí que en la piel se nota que tienes algo, que no tu piel lisa. Yo como estoy acostumbrada a ir sin base de maquillaje en diario, pues me lo noto bastante cuando tengo maquillada la piel. Y como comentaba al principio del vídeo, voy a llevar la base de maquillaje durante todo el día. Mi sensación es que no creo que me reseque por el tipo de piel que tengo, pero sí que creo que va a sacar bastante brillos en la parte central del rostro. Porque además ya empieza el veronito, aunque en Sevilla no lo parece, pero empieza, vamos, que en junio con manga larga flipa. A ver cómo va, la verdad es que me ha gustado el resultado, me ha gustado bastante. Como ya comenté, tengo pocas bases de maquillaje con bastante cobertura. Waterweight de MAC, que tiene un poquito más de cobertura que la Face & Body, pero yo diría que está más o menos como esta, pero esta puedes conseguir más cobertura, modulando la verdad, la sensación. Y después tengo la que no me acuerdo de Wet n Wild, que es tan famosa, que dejo por aquí el nombre. Y esa la verdad es que sí que es mucho más de este estilo, que tiene más cobertura, pero esta diría que me gusta más. Antes de utilizar la otra, yo creo que sí que utilizaría esta. Creo que oxida un poco porque me estoy viendo cada vez más diferencia entre el cuello y el rostro. Como ya comento yo, mi cara ya de por sí es un poco más oscura que mi cuello, pero sí que me veo un poco más de tono. Y bueno, vamos ahí viendo cómo sigue. Son las 7 y media, 8 menos 20, tienen que ser ya, sí, más o menos. Llevo la base 6 horas porque me la piqué a la 1. Me gusta bastante cómo está, me gusta muchísimo el resultado. Y siendo más cobertura de la que a mí me suele gustar utilizar, la verdad es que estoy bastante, bastante sorprendida. Me está gustando mucho. Sí es verdad que tengo brillitos, que la piel no está a lo mate que a mí me gustaría. Quitando eso, que se puede solucionar bastante bien, yo creo que la piel tiene un aspecto bastante bueno. De hecho, he estado durmiendo la siesta, pero he intentado que fuese boca arriba para no fastidiar la base. Y el aspecto que tiene me gusta. No me he puesto prebase de poros, entonces aquí la verdad es que se nota, pero no está, no tengo pellejitos, no está levantada. Me gusta el aspecto que tiene, creo que la voy a utilizar mucho, mucho para grabar y para otros días en los que me note que la piel la tengo un poquito peor. Entonces prefiero pues cubrirla más. Me ha sorprendido mucho, la seguiré probando, pero está muy bien. Y bueno, como comenté antes, no sé dónde voy a acabar hoy el día, así que no sé cómo voy a acabar y si voy a estar en condiciones de hacer un cierre de vídeo bueno. Así que me despido por hoy. Te he dejado las tarjetas, para que lo recuerdes, los vídeos de productos relacionados que mencionan este vídeo. Y si te ha gustado, por favor dale a like, suscríbete para ver más vídeos, dale a la campanita para que te avise de esos vídeos. Siempre subo vídeos los domingos, pero bueno, así pues si un domingo se te escapa, te avisa. Y comparte para que lo vea más gente y hagamos boom de esta base de maquillaje porque la verdad es que sí que me parece que es bastante buena. No he visto las reseñas y no sé si a la gente le está gustando o no, como comento. Yo creo que la voy a utilizar. Y muchas gracias, pero muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.